Ya empezó a grabar. Listo, bueno, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, en caso de que exista por ahí alguien, al Club de Lectura del Crayo de Estado Don Quijote Rockstar. Para mí, como ya saben, como siempre repito, es de verdad un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Yo espero, digamos, con ansiedad los miércoles porque es un espacio que disfruto enormemente. Y hablar de los libros es algo que me apasiona. Y sobre todo cuando las opiniones que se encuentran son como tan nutridas como las que encontramos en este Club de Lectura. Hoy arrancamos con las discusiones de los relatos de Cthulhu, ¿no? Con los mitos de, bueno, vamos a decir Cthulhu y aquí tenemos que empezar entre nosotros a definir cómo vamos a pronunciar las cosas, ¿no? Cómo le vamos a decir, ¿no? La forma más común, más general de decirle a él es Cthulhu. Vamos a decirle así. A pesar de que en uno de sus relatos nos digan que el nombre no puede ser pronunciado por lengua humana. Es que suena es como un sonido, sí, es raro, ¿no? No como una palabra, o algo así. Nosotros nos esforzamos por pronunciarlo como una palabra, pero pues deberíamos ser conscientes de que según las descripciones y las instrucciones que nos da el autor, pues no es posible realmente pronunciarse esa palabra. Por ahí alguien va a hablar. Mari, dime. Yo le diría algo así como Cthulhu. Por ejemplo, ¿no? Esa es una de las cosas que también es chévere que empecemos como a mirar. Cómo le vamos a decir a Cthulhu, a Don Cthulhu. Bueno, permítanme, yo estoy mirando aquí como quienes están participando hoy para hacer un conteo. Ustedes saben, pues, me piden la estadística. Un, dos, cinco. Tilín. Bueno, ok, Tilín. Hoy vamos a arrancar entonces con la literatura de Lovecraft. Con estos nueve mitos, según acordamos hace ocho días, hoy vamos a discutir el primer relato de Cthulhu, ¿no? De esta recopilación que encontramos en el cómic. Estas lecturas son un poco especiales porque, como yo les comenté en la primera sesión, no encontré un libro que recopilara los textos que encontré en el cómic, ¿no? Entonces, yo hice la recopilación de los textos a partir del cómic. Sí, la fuente original en la que estamos, sobre la cual nosotros estamos leyendo es el cómic. Que de hecho, tengo remordimiento porque no alcancé a leerlo, quería echarle una ojeadita, no alcancé. Antes, pues, de la sesión, lo que sí hice fue escuchar el audio en vez de leerlo y me gustó mucho. De hecho, es como, ahora entiendo por qué lo hacen. Tiene mucho sentido escucharlo, es como más rápido y la lectura es completamente distinta. Entonces, los entiendo ahora, comparto con ustedes ese gusto por el audio. Creo que me cautivó más de lo que pensé que lograría ser, pero no alcancé a leer la novela gráfica. Anuncios parroquiales. Para la próxima semana tenemos nuestro segundo encuentro presencial. Qué bueno que hayas escuchado el audio, Sarita, me encanta eso. Tenemos nuestro segundo encuentro presencial aquí en la sede principal. 13 de octubre, sí, es el próximo, sí, 13 de octubre, nuestro segundo encuentro presencial aquí en la sede principal. Dentro de ocho días, entonces, no vamos a discutir a Lovecraft, sino que, como ya hicimos, Julián, pues, prepara una actividad y a los participantes que se unan, que decidan venir de nuevo, si serían bien interesantes y, sobre todo, útil que me indiquen por medio del WhatsApp quienes van a venir o quienes planean venir para saber si preparo la actividad para un público presencial o si, viendo que de pronto no tenemos el aforo suficiente para realizar la sesión de forma presencial, pues, la llevamos a cabo por este link. Pero, pues, se había propuesto que para el 13 de octubre tendríamos nuestra segunda sesión presencial, ¿listo? Y después de la semana del 13, es decir, de nuevo al 20, para el 20 de octubre ya retomamos nuestras discusiones de Lovecraft y de ahí vamos a ir de forma continua el 20, el 27, el 3 y el 10 de noviembre. ¡Pucha! Ya se acabó esto. El club de lectura nos ayuda a medir tiempos. La última discusión del club de lectura sobre Lovecraft va a ser el 10 de noviembre y para el 17 de noviembre vamos a tener como la actividad de cierre. Terminamos nuestro club, entonces, en un poco más de un mes. Entonces, ¿sí? Lo que nos quedan son cinco sesiones. Entonces, hoy discutimos el primer relato de Lovecraft y en las sesiones que siguen vamos a leer de a dos relatos, ¿listo? Según el orden del libro. Sobre lo que nos está diciendo Iris, que si existe un libro, pues, los que no lo encontré en PDF. Fue por eso, sobre todo. ¿No? La obra selecta, sí. Fue por eso realmente que tuve que hacer como la compilación. Y sobre todo para respetar el orden en el que iban apareciendo en el cómic. Sí. ¡Listo! Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de este libro. La última sesión presencial sería para el 17 de noviembre. Es la idea. Que nuestro cierre, nuestra clausura, también se haga de forma presencial. Pero, pues, por supuesto, esto dependerá del aforo que podamos reunir para el 17 de noviembre, Sarita. Sobre si me lo prestas, bueno, yo no me enojaría. Podríamos mirar como me lo prestas. Porque, de hecho, estoy redescubriendo a Lovecraft. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Para hoy habíamos quedado de leer el primer relato de esta recopilación de cuentos, que es el horror de Dandwich. Teníamos el formato en el libro. Teníamos el relato también en el cómic. En fin, claro. Y también teníamos el audiolibro, que como les decía, fue mi experiencia de reencontrarme con este formato. Y, pues, fue bastante agradable. Con esto, pues, nos introducimos a este mundo Lovecraftiano, que es como nos referimos a toda la obra de Lovecraft. Y, no, no he visto la serie. Tengo que verla. Iris está súper entusiasmada. Se nota que está súper metida en su cuento. Este es el rollo de ella, Lovecraft. Me encanta eso. Sí, creo que no eres la única. Aquí tengo también, creo que está conectado por aquí, Eider. No sé, no lo veo. Ah, sí, Eider, que también. De hecho, Eider ya terminó la recopilación, ¿no? Me está diciendo que le falta como uno y termina. Entonces, veo que aquí tenemos varios entusiastas de Lovecraft. Y, pues, bueno, con esto podemos empezar a discutir y empezar a como introducirnos a este mundo Lovecraftiano y este mundo de horrores cósmicos, que es como lo que caracteriza a este actor, autor, perdón. Antes de arrancar, justamente fue muy curioso porque mientras yo iba leyendo, escuchando, el primer relato de esta recopilación, solamente pude pensar en un video y quiero compartirlo con ustedes, probablemente algunos de ustedes ya lo conozcan. Es un discurso que da o que dio Carl Sagan a partir de una foto de la Tierra que tomó, creo que es la sonda Voyager, como la foto más lejana que existe de la Tierra. Y él, pues, tuvo un discurso a partir de esta fotografía. Quiero compartirlo porque me parece que tiene puntos en común con lo que encontramos en Lovecraft. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Una pestaña. Aquí está. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos a quienes amamos, todos a quienes conocemos, todos sobre quien alguna vez escucharon, todos los seres humanos que alguna vez existieron, vivieron sus vidas. La suma de nuestra alegría y nuestro sufrimiento, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas confiadas, todos los cazadores y recolectores, todos los héroes y los cobardes, todos los creadores y los destructores de la civilización, todos los reyes y los campesinos, todas las parejas jóvenes enamoradas, todas las madres y los padres, todos los niños, inventores y exploradores esperanzados, todos los maestros de moral, todos los políticos corruptos, todas las superestrellas, todos los líderes supremos, todos los santos y los pecadores de la historia de nuestra especie, vivieron aquí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La tierra es un escenario muy pequeño, en una arena cósmica vasta. Piensen en los ríos de sangre derramados por todos esos generales y emperadores, para poder convertirse en amos temporales de una fracción de un punto, llenos de gloria y de triunfo. Piensen en esas crueldades interminables, infligidas por los habitantes de un rincón de este píxel, en estos habitantes apenas distinguibles en algún otro rincón. ¿Cuán frecuentes eran sus malentendidos? ¿Cuán ansiosos estaban por matarse unos a otros? ¿Cuán fervientes eran sus odios? Nuestros actos de intimidación, nuestra autoimportancia imaginada, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, se ven confrontadas por este punto de luz tenue. Nuestro planeta es un punto solitario en la oscuridad vasta y envolvente del cosmos. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay indicios de que recibiremos ayuda de otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido que alberga vida hasta ahora. No hay otro lugar, al menos no en el futuro cercano, hacia donde nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí, pero asentarse, aún no. Nos guste o no, por el momento, la Tierra es donde debemos defendernos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia que enseña humildad y forja el carácter. Quizás no haya mayor muestra de la insensatez de la arrogancia humana que esta imagen distante. Para mí, enfatiza nuestra responsabilidad para tratarnos más amablemente unos a otros. Y para preservar y amar el pálido punto azul, el único hogar que jamás conocimos. Ahora, es curioso, porque la reflexión de Carl Sagan es muy bonita, ¿no? Sobre el mundo y sobre los hermanos y qué tan insignificantes somos como para vivirla peleando. Pero yo me acordé fue por esta expresión que él utiliza, que es como esa mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Y es que justamente lo que vamos a encontrar de aquí en adelante en Lovecraft es una visión de este tipo, ¿no? Lo pequeño y también insignificante que puede ser el hombre en esa vastedad del universo. Pero eso, pues, bueno, si nos encontramos algo de esto en este primer relato, el horror de Dandwich, pero lo importante es que no perdamos de perspectiva, no perdamos de punto eso, ¿no? Como la visión un poco que tenía Lovecraft al respecto de la humanidad. Pero ya, bueno, arranquemos con Dandwich. ¿Quién me quiere contar o quién nos quiere contar de qué trata ese primer relato? De pronto, para quienes no pudieron leerlo o por alguna razón tuvieron algún inconveniente. ¿Quién nos cuenta sobre el horror de Dandwich? Todos están, desde la semana pasada, están todos tímidos. ¿Qué pasó? Veníamos bien. ¿A qué se debe el retroceso? Adelante, Ida. Bueno, el horror de Dandwich es una historia que habla inicialmente de un personaje de apellido Waitley, más o menos, que dice que es un anciano que es a quien le atribuían hacia temas de brujería y todo el asunto, y ocultismo. Bueno, él tenía una hija que era albina, ¿sí? Que la describen como muy deforme, poco atractiva, ¿sí? Y de un día para otro tienen un hijo, ¿sí? No se explica la parte de paternidad, pero pues tienen un hijo. Se va mostrando que el niño se desarrolla de manera bastante rápida, ¿sí? Crece, se desarrolla de una manera, pues, inimaginable. Y también nos van contando también que durante ese desarrollo, pues, empiezan a hacer modificaciones a la granja donde viven, ¿sí? Como que arreglan una parte, luego la desocupan. Luego vuelven a arreglar otra y así. Hasta que el abuelo muere. Más adelante vemos también que, pues, la hija del señor también, pues, no nos dicen que murió, sino que, pues, nos dejan sobre la sospecha, claro está. Pero, pues, sí nos dan como visos de que desapareció misteriosamente. Luego vemos que este hijo, que se me olvida el nombre en ese momento, también de apellido Wadley, empieza, pues, a darle como continuidad al trabajo de... Uy, sin conversarles. Al trabajo de su padre, como con el tema de ocultismo. Antes de morir, el abuelo le dice que tiene que consultar unos textos. Entonces, él se enfrasca en la búsqueda de esos textos porque las copias que él tiene están incompletas. Entre esos libros, pues, está el económico que consulte que hay una copia en la biblioteca de la Universidad de Miskatónic. De ahí se ve involucrado el doctor Armitage y otros dos doctores. Entonces, bueno, en un punto, pues, descubren que lo que está más o menos haciendo, le restringen el acceso al libro, él intenta después robar el libro, lo matan, descubren que no era exactamente humano. Y lo que estaban haciendo en la granja, pues, sale y empieza como a consumir animales, consumir gente, a destruir cosas. Y el doctor Armitage, como ya sabía más o menos, el seguimiento que le había hecho de lo que él estaba haciendo, en compañía de otros dos doctores que se me olviden los nombres, van hasta Dunwich. Y, pues, con la ayuda de un conjuro y unos polvos ahí que tienen, logran, no sé si extruirlo o desterrarlo. Digamos que eso es a grosso modo el contenido. Perfecto, me parece bien. El personaje, cuando iba a intervenir para decir el nombre del personaje, lo que hice fue salirme. Yo iba a prender el micrófono y me salí. Pero el personaje principal, digamos, esta criatura es Wilbur, ¿no? Wilbur White. ¿Alguien tuvo curiosidad de mirar quién y cómo es Wilbur? ¿No? Yo sí. Se los voy a enseñar. Sí, en el cómic aparece. Bueno, en el cómic aparece muerto, aparece más o menos la cara y aparece también el hermano gemelo. Ok, el cómic, aquí estoy como con un peso porque no alcancé a leerlo y tengo que verlo. Pero bueno, yo no lo leí, pero sí lo oí. Ok, ok, ok. Bueno, para quienes, ni el cómic ni la lectura, más o menos así es como nos describen a Wilbur White. ¿No? Para empezar también porque desde el principio Lovecraft nos dice que parece que tiene, pertenece a la raza negra. Y también lo describe con unos rasgos de chivo, ¿no? No, ya no sé ustedes, pero esto es, desde el principio no pude dejar de separar estas descripciones con un marcado tinte racista. Pero el asunto es que esto es lo que esa criatura que nos estaba describiendo Eider. Este es Wilbur White, y de hecho, según nos dicen, este es como un hermano gemelo, ¿no? De una criatura mayor. Y bueno, listo. Yo creo que con esta ya primera descripción y con este elemento que tenemos acá podemos empezar a hablar al respecto, ¿no? Wilbur White, Dunwich, la Universidad de Mezcatón y Carcam, hay muchos elementos. El viejo White, la Niva, creo que se llama, la Lavinia, la Lavinia, White, que es la albina, la mamá de Wilbur, que como dice Maris, me parece una observación bastante prudente. Ella tuvo el bebé, ¿no? No sabemos quién es el papá. O bueno, se puede sospechar como quién es el papá, pero nunca nos aclaran ese misterio. ¿Por dónde arrancamos el análisis? ¿Ustedes por dónde quieren arrancar? ¿Por las bestias? ¿Por lo horroroso? ¿Por lo de terror? ¿Por dónde arrancamos? Porque es que aquí tenemos por dónde arrancar. ¿Quién quiere? Por todo. ¿Qué les parece si comparamos, hagamos así en un momentico, así rápido, ver cómo construye Lovecraft a su criatura, en comparación, por ejemplo, a cómo lo hizo... Ay, ¿cómo se llama? Ay, Dios, me está sacando factura el día. Stalker. ¿No? Porque el terror es muy distinto. Entre cómo hizo, cómo aparecía Drácula, cómo está apareciendo acá, en esta primera, en este primer relato, Wilbur Wiley, y cómo está apareciendo también esta criatura bien extraña que nos narran acá. Podríamos empezar por lo más sencillo, ¿no? Vincular nuestra lectura anterior con esta. ¿Quién se anima? ¿Quién nos da su opinión sobre cómo se compara? O qué... Sí, qué puntos en común o qué puntos de divergencia tienen estos dos personajes. O la acción del terror también, ¿no? Porque sí está construido de forma distinta. ¿Necesitan tiempo para pensarlo? Listo, yo mientras tanto voy arrojando apreciaciones. Pues podríamos pensar primero en... el elemento de lo terrorífico, ¿no? Porque si bien de tanto Drácula como aquí en este primer relato de Lovecraft, nos está presentando una criatura que se escapa a nuestro entendimiento un poco. Aunque, por supuesto, a Drácula nosotros lo podríamos explicar. De hecho, el autor, la mayor parte del libro, lo que se dedica es a explicar el fenómeno de Drácula. Mientras que acá, Wilbur queda sin una explicación. Y eso es una de las cosas que también es muy interesante, a mi parecer. No sé ustedes qué piensen. Y es que queda esa atmósfera de lo que no se puede explicar, de lo que está más allá del conocimiento de la humanidad. ¿No? Ese conocimiento que no debería haber llegado nunca a los humanos. Esta criatura, por ejemplo, también tiene esta... se distancia mucho de Drácula porque Drácula era un hombre en últimas, ¿no? Es decir, tenía ciertos poderes sobrenaturales, pero se podía entender a la criatura, ¿no? En cuanto a lo físico. Mientras que Lovecraft, si nos hace un trabajo, digamos, hay una parte que me pareció bien interesante porque parece que él se estuviera burlando de sus mecanismos. Él dice como, decir que no se puede describir es ser repetitivo. Pero decir que se puede describir tampoco es completamente correcto, ¿no? No es posible describir del todo una criatura como Wilbur Wiley. Y, pues, yo creo que... Yo creo que esta ilustración, yo las estuve buscando, estuve mirando, de hecho hay muchas ilustraciones. Está también, pues, está bien acompañada por color y demás, que también me parece bien interesante. Pero esta fue la que más me pareció como al lugar. Alguien te abrió el micrófono. Adelante. Yo, hola. Ahorita cuando hiciste el comentario de que el tipo escribía que tenía rasgos negros, realmente dice que son rasgos latinos. Y creo que es en el cómic, o no me acuerdo dónde lo leí, que decían que el tipo siempre había sido como aristócrata americano. Y, pues, los aristócratas americanos, me imagino que era una época donde todavía había, pues, esto de los grandes terratenientes, ¿no? Y que tenían, pues, sus empleados, sus esclavos. Entonces, yo creo que ahí él refleja eso. Porque tú dijiste como, ese me hizo algo como racista. Pero creo que va como más el clasismo, ¿no? Pues, de la época. Ese me ocurre así de momento de eso, en cuanto al tipo, a Lovecraft. A Lovecraft, sí. Pues, bueno, es que es curioso, ¿no? Sí, bueno, nos fuimos por este lado. Pero, pues, en este momento que está saliendo a la luz como, bueno, no sé si es cosa de la época o qué, en el que, pues, todos los fantasmas de las figuras están saliendo a la luz, pues, el fantasma que salió y que tuvieron que aceptar sobre Lovecraft es que era un racista. De hecho, pues, uno puede mirar, buscar un poquito, y va a encontrarse con este hecho, ¿no? Bueno, mucho, se encuentra mucho género, mucho, digamos, camuflado entre la literatura de Lovecraft. Bastante rasgos xenófobos, ¿no? Por eso yo le decía, hay como un guiño a ver si alguien lo tomaba. Pero sí, no, es un hecho. No sabemos, de hecho, bueno, en la biografía de Lovecraft o en varias de las biografías, se nos cuenta que él creció, bueno, sin un padre, y la mamá, que, pues, era más o menos acomodada, pongámoslo en estos términos, le enseñó como que no tenía que mezclarse con gente menos que él, ¿no? De pronto tener una visión de mundo por este corte. Lo que explicaría también el porqué él tenía como aversión a otros individuos que, según su perspectiva y según su visión de mundo, pues, no estaban como en su misma categoría, poniéndolo en estos términos tan odiosos. Pero sí, sí. De hecho, bueno, yo recordaba que decían negros, de pronto sí, sí esté equivocado y sean latinos, pero, pues, no sé, creo que no cambia mucho el contexto. No creo que cambie la idea final. ¿No? Pero sí, qué observadora eres, María. Sobre lo que estábamos diciendo, entonces, por supuesto, esta criatura es mucho más inexplicable. Nos está hablando sobre algo que se escapa a lo humano, al entendimiento del ser humano. Y, sobre todo, a lo largo de, digamos, la idea que suele repetirse, o que vemos que se está repitiendo en este primer relato, es lo que no se puede, digamos, lo que se escapa un poco al entendimiento del humano, lo que sobre todo lo sobrepasa. ¿No? Dale, Johan. Pues, digamos que yo también veo un poco lo que dice Mari, con respecto a, pues, al racismo que tenía él a la hora, pues, de escribir. Pues, yo no he leído muchísimo de Lovecraft, pero sí hay textos de él que hablan sobre como razas puras y todo esto. Y lo que yo, pues, investigando y leyendo, averigüé, fue que lo que él decía era que las razas no debían combinarse entre sí, que debían existir razas puras. Entonces, los arios puros, los negros puros, las personas de raza pura, pura, pura. Creo que, de hecho, en uno de los libros de él, en uno de los relatos de él, él menciona que los nativos americanos reales, los americanos, los latinos, en realidad son los indígenas, no nosotros que somos mestizos. Y se me hace que aquí, en el horror de Edwish, el verdadero horror que él presenta, son, en realidad, los hijos de la viña. Que son la combinación entre un humano con un ser extraterrenal. Entonces, no sé, pero tal vez como una lectura del verdadero horror que ocurrió en Edwish y que él dice que es inexplicable, en parte puede ser, pues, eso, la combinación de razas y algo que él veía como abominable, porque no hablaba de pureza en sí, sino de algo impuro e impio. Me gusta esa interpretación que nos está regalando Johan, pero es curioso, porque, bueno, ahora que lo pienso, se puede prestar para varias interpretaciones, esto, porque, me parece bien, digamos, muy interesante la análisis que nos hace Johan, sobre todo porque Lovecraft es muy repetitivo respecto a la rama degradada de la familia. como la rama principal, los que son menos degradados. Entonces, yo en mi primera lectura lo había leído como unos casos de incesto, ¿no? De hecho, utilizan muchas veces palabras que son similares, ¿no? O digamos que están dentro de esta familia, como aberraciones y casos de endogamia y todo esto, que es un poco lo que nos da a entender. Y de hecho, también queda en la duda, al principio se puede sentir un poco que Wilbur es de hecho fruto de la relación incestuosa entre su padre, entre pues la mamá de Wilbur y su abuelo. Por supuesto, después se nos aclara esto y nos damos cuenta de que no fue así. No sabemos cómo fue concebido, eso sí no lo sabemos, pero el padre no es su abuelo. Pero también podríamos ver que pronto a lo que se refería con esa degradación de las ramas y de las familias principales bajo la lectura que nos propone Johan es de la mezcla de estas razas con otras razas y por eso estaban degradándose. Si nos remitiramos al texto, bueno, tendríamos que mirar justamente qué es lo que nos dice el texto. Yo siempre digo, nos tenemos que remitir al texto, el texto nos da todas las pistas de lectura, pero me parece una muy buena lectura. Ahora, sobre si eso de la pureza de las razas no es xenófobo, no sé, ¿no? Eso es para mirar con pinzas y con lupa. Entonces, podríamos mirarlo después para tener esta discusión. Iris pone en el chat, Lovecraft era racista. Bueno, entonces estábamos hablando de cómo estas criaturas se diferencian mucho a lo que vimos, por ejemplo, en Drácula y es que tienen siempre un elemento de lo inexplicable. Inclusive, si bien Lovecraft también utiliza esta fórmula de ahora que estamos en el mundo de la ciencia, nos alejamos del mundo del agüero y el mundo de, por ejemplo, los rituales y todo esto, que también utiliza Bram Stoker, ¿verdad? Bram Stoker también nos dice cómo hemos olvidado todo este conocimiento ancestral por la persecución de este conocimiento exacto y por eso estamos como propensos a estar como, bueno, a perecer ante una amenaza del pasado. Aquí existe un poco de eso, pero Lovecraft parece que va un poco más allá de eso, ¿no? porque al menos la amenaza que nos estaba presentando Bram Stoker era una amenaza terrenal, ¿sí? Estaba dentro de esos, como dice el video, entre las esquinas de ese pixel, ¿no? que es la tierra, estaba, lo podíamos entender, cabía nuestro entendimiento, pero las criaturas que nos está presentando Lovecraft sencillamente parece que se escapan de ese entendimiento, ¿no? La ambientación también es muy diferente, ¿no? Pues hay que ver que hay un momento de diferencia, ¿no? Porque Lovecraft escribe estos mitos o este, ¿cómo se llama? El ciclo de Cthulhu, los mitos de Cthulhu son escritos más o menos, déjenme ver, yo aquí tengo mis apuntes, ya lo saben, hacia el 20, perdón, como del 32 al 35, si no estoy mal, espero que no están me equivocando, es distinto, ¿no? Y pues Drácula fue escrito como 30 años antes, ¿no? Entonces, pues ese tiempo siempre pues hace la diferencia y sobre todo que Bram Stoker era pues inglés y Lovecraft es americano, ¿no? Estadounidense. Entonces, por supuesto, los paisajes son distintos. Ahora, sobre lo que está diciendo Mari, yo no sé si fue por efecto de escuchar la lectura en vez de leerla, pero sí sentí un poco más la construcción del paisaje, del escenario, ¿no? De hecho, Lovecraft se toma mucho tiempo para construir toda la naturaleza y utiliza muchos adjetivos, no sé si dieron cuenta, muchos, muchos adjetivos para describir cómo es la tierra, para describir cómo es el campo, para describir cómo son las montañas y es muy sensitivo, ¿no? Él recurre a todos los sentidos, él recurre a la mención de todos los sentidos para que el lector se forme este panorama real, como lo que está diciendo Mari, ¿no? Como que se sienta el frío y tiene una cuestión especial y es, que bueno, esto también lo vimos un poco en Bram Soccer, que era como eludir a las kinestesis del lector, ¿no? Entonces dice como por el olor lo reconocerás, el olor era un ausiabundo y de hecho utiliza imágenes que afectan a todos los sentidos, ¿no? A Alberto Breccia. Entonces, si se fijan, él juega con todos los sentidos, ¿no? El olor, el olor era inmundo y lo repite, ¿no? Y utiliza todas estas expresiones que hacen que el lector sienta esa molestia aunque no esté lo oliendo. Los, los cho, ¿cómo se llaman los pájaros? Chon, cho, 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 no me acuerdo cómo se llaman los pájaros. Chon, bueno, este sonido de los pájaros también está jugando con el, con el oído, ¿no? Los pájaros que son como aves de mal agüero que están esperando que una persona se muera para robarle el alma. Chota cabras, gracias. Esa, esa, esa. ¿Cuál era la palabra? Los chota cabras, ¿no? Entonces, juega con la nariz, juega con el oído, juega con el ojo, ¿no? Cómo es la baba o esta sustancia que queda cuando estas criaturas se mueven, ¿no? Es una sustancia viscosa, tiene cierto color, es muy llamativo, también cuando esta criatura se mueve, esta criatura invisible como que se va moviendo, la naturaleza también parece que fuera perdiendo un color, entonces el mundo se transforma, el mundo es distinto, el mundo tiene un color distinto, también la sangre de Wilbur cuando lo matan, ¿no? Vituminosa, es una palabra que me quedó muchísimo escuchándolo y es así escribe la sangre, ¿no? Es un color, si no estoy mal, es verde, como amarillento, una cosa así, ¿no? Entonces podemos hacernos una idea como de un color así resaltando muy fuerte, ¿qué otro me hace falta? Bueno, a lo que voy es que Lovecraft también manipula los sentidos del lector con las formas que utiliza, ¿no? Y él también utiliza un recurso que de pronto no podía utilizar Bram Stoker y es la ciencia a servicio del terror, ¿no? Porque Bram Stoker tomó la ciencia en beneficio de sus protagonistas, ¿no? La ciencia como algo bueno, la ciencia como la esperanza para derrotar el mal, pero aquí parece que el conocimiento científico abre las puertas a otros tipos de males de los cuales no éramos conscientes, ¿no? Conocer más el mundo, darnos cuenta de que estamos en una pequeña mota de polvo, ¿no? En un rayo suspendidos en un rayo de sol no nos hizo más grandes, al contrario, nos hizo más pequeños y los horrores que pueden existir afuera son mayores, ¿sí? Ya un vampiro no parece tan amenazador al lado de estas criaturas que nos está presentando Lovecraft o qué piensan ustedes. ¿Todos callados? Porque si se fijan también la aparición del terror en Lovecraft es un poco progresivo, ¿no? Porque él empieza describiéndonos un paisaje que es de hecho atemorizador, ¿no? Empieza con el paisaje, muy parecido a lo que hizo Bram Stoker, nos presenta un paisaje agresti, un paisaje distinto. Lo más curioso es que él nunca nos muestra a un personaje, no sabemos qué nos está narrando. ¿Se fijaron que no tenemos conocimiento de quién es ese autor o quién es ese narrador? Simplemente nos está diciendo si usted va por este camino y se desvía un poquito, se va a perder y se va a encontrar con algo así, pero nunca sabemos quién nos está contando, ¿no? a diferencia de lo que pasaba con los diarios de Bram Stoker. Después de que nos presenta el paisaje, nos presenta el mito, el mito de la zona, que es el brujo, ¿no? Entonces, cambia de lo terrorífico del paisaje a lo terrorífico de la humanidad, ¿no? Lo terrorífico de la humanidad es tocar todas estas fuerzas de lo demoníaco, que es como un poco lo que hacía Drácula, ¿no? con esto de la escolomancia, ¿no? Entonces, se nos presenta al viejo Whiteley, ¿no? Que tiene una hija que es deforme, que murió la esposa en unas extrañas circunstancias, que el man está así como loco y tiene una fama de brujo, ¿no? Entonces, va aumentando, es una gradación entre el terror del paisaje a el terror de las personas y este terror de las personas también está inmerso en el terror de lo social, ¿no? Entonces, allí se nos describe el paisaje, es una, es una, comarca que está prácticamente desolada, ¿no? Entonces, también está jugando un poco con esta idea de los lugares abandonados, porque está abandonado y después mezcla ambas cosas, ¿no? Pues resulta que aparentemente allí el lugar tiene como unas, unas, unos ruidos extraños, unos olores medios extraños, ¿no? También se saben que algunos indígenas como que practicaban una cierta de, una suerte de rituales allí y demás, entonces, el terror como que se empieza a mezclar una cosa con la otra, pero todavía no nos hemos salido de lo terrenal, ¿no? De pronto nos estamos metiendo en una esfera espiritual, ¿no? Con esto de los rituales satánicos, que de hecho es una de las expresiones que utilizan para describir lo que hacía el viejo Whiteley. Y después de que se nos presentan esto, nos quedamos en ese plano, ¿no? De lo, de lo, de lo que es sobrenatural, ¿no? Pero todavía estamos como en lo que podemos entender. Entonces, se nos muestra a Wilbur que no nos, no nos revelan sino hasta el final del relato cómo es realmente. Durante todo el relato solamente sabemos que es, es un hombre, sí, con unos rasgos extraños y con unas, unas proporciones y un desarrollo avanzado. Cuando él tiene tres años parece un adolescente, cuando tiene como, no sé, tres años parece una persona como de 12 o 13 años y él muere cuando tiene, creo que son 11 años y sin embargo él parece un hombre maduro, ¿no? Y nos están diciendo que él parece que hablara con unos órganos que no son las cuerdas vocales humanas y aquí entonces ya la cosa empieza a parecer, a salirse de lo que nosotros entendemos. Pero la cosa se va lejos y ahí es cuando Lovecraft se va, se vuela la barra, cuando nos cuentan sobre qué es lo que él está buscando y esta información pues la encontramos en ese libro, ajá, esa la información la encontramos en este libro que es un libro ficticio, es un libro que no existe, pero hay quienes piensan que sí y de hecho han gastado su vida buscándolo y es el Necronomicon. Ese Necronomicon se supone que es un texto escrito por un árabe que está relatando pues las cosas justamente la experiencia de los primigenios o de los antiguos, ¿no? Que son estas criaturas que están dormidas según nos da a entender la descripción en el Necronomicon y existe la llave que va a permitirle la, digamos, la entrada, es bueno, es la llave y es la puerta a esta, a todas estas criaturas. ¿Alguien se acuerda de cuál es esta criatura? ¿Alguien? ¿Qué es? ¿Es la puerta a la llave y la entrada? Sí, es Jog. ¿Alguien recuerda el nombre completo? Adelante, Johan. Ay, se me fue la mano, pero el nombre de la criatura es Jogsotor y me gusta mucho la descripción que hace porque dice que es etéreo, incorpóreo, que no tiene sustancia y que además de eso habita en donde habita en las esferas, como si fuera una especie de idea o abstracción. Sí, efectivamente. Entonces, a mí me encanta como verificar mis ideas y lo que hago es buscar. Sí, yo, aunque no parezca también soy muy visual, voy a buscar acá donde está una pestaña y estas son interpretaciones de Jogsotor. Este nombre es muy importante por una pequeña razón y es que el nombre que nosotros le damos a todos estos relatos, los mitos de Cthulhu, no se lo asignó Lovecraft. Se lo asignó uno de sus compañeros del círculo lovecraftiano. No me pregunten quién, porque no me acuerdo. Pero este nombre se le dio fue posteriormente y no se lo dio Lovecraft. Lovecraft se refería a todos estos relatos como la Jogsototería. Jogsototería. Aquí lo tengo escrito. Porque pues aquí es aparentemente donde inicia todo. No digo que este sea el primer relato, de hecho Jogsotot aparece antes en otro relato, creo que es en las montañas de la locura, en donde hace la primera aparición Jogsototer. Pero pues no deja de ser interesante justamente que la forma en la que Lovecraft se refería a esto no fuera como los mitos de Cthulhu, de hecho, pues posteriormente Tulu, donde lo mencionan, Charles Dexter Ward. Aiden, no entiendo el comentario, adelante por favor. ¿Qué es? Ese es el primer relato donde aparece Jogsototer. Ah, ok. Charles Dexter Ward. Eso, eso, eso. Pensé que era así. Es que creo que también aparece ahí. Creo, no estoy seguro. Es que yo hace muchos años leí mucho Lovecraft y ya no me acuerdo. Ahorita estoy como volviendo a recordar muchas cosas, no me juzguen. Eso, ese es el primer relato en el que aparece Jogsotot. Pero pues me pareció bastante interesante que posteriormente se le dio fue como relevancia a Tulu, que de hecho aquí aparece mencionada como Tulu, ¿no? En este primer relato, cuando pues Lovecraft tenía como otro eje, ¿no? La Jogsototería. Y pues queda la pregunta de si el hermano de Wilbur era este Jogsotot o alguna otra criatura hija de Jogsotot. Yo no sé si de pronto ustedes tienen esta parte clara, porque yo no la entendí. ¿Ustedes sí? Al final menciona que él es un hermano gemelo de Wilbur. Sí, pero Wilbur y Jogsotot son gemelos o esa cosa y Wilbur son hijos de Jogsotot. Esa cosa y Wilbur en parte sí eran hijos de Jogsotot. Ok, como emisarios, ¿sí? Entonces eran la llave de la llave. Listo. Sí, porque al momento en el final cuando Armitage dice que los devolvió, dice que ellos volvieron a ser parte de su origen. De su padre, ajá. De su padre, exacto. Sí, de hecho, ah, bueno, sí, ahora que lo pienso, sí, se aclara esa parte al final cuando dicen que si hay suerte Wilbur un día gritará el nombre de su padre, ¿no? Y pues si ese hermano gemelo, esta criatura cuando está desapareciendo grita Jogsotot. Ya me acordé, sí, señor, tiene toda la razón. No había que ir en cuenta de eso. Entonces, fíjense, ¿no? Jogsotot, en este relato, está, bueno, no esta criatura porque no sabemos si es así. Empezando, si nos basáramos en las descripciones, pues sería muy complicado. Aparte de que las descripciones, me encanta siempre esto de Lovecraft que siempre que ven una de estas criaturas como que la gente se desmaya y entra en shock y no pueden describir la criatura. Y eso suma muchísimo a la mitología de Lovecraft porque, pues, si no se puede describir algo, pues siempre va a quedar en lo indecible, en la penumbra, ¿no? Y eso suma muchísimo, ¿no? Es que no se puede decir, es innombrable, es indescriptible con las palabras de los humanos. Entonces, eso siempre suma toda esta, esta, como esta, como le digo, epifanía de darse cuenta de que lo que no se puede describir causa más temor, ¿no? Y de hecho, pues, más o menos por ahí viene como esta máxima de Lovecraft, de el terror o lo que más le temen los seres humanos es, pues, a lo desconocido, ¿no? Y esto parece que toma mucho sentido acá. Pero entonces, fíjense cómo los temores van, van, sí, como apareciendo de una forma gradual. Desde el panorama que es agreste a la humanidad hasta el ser humano que rompe las leyes de lo natural hasta estas criaturas que de hecho están fuera del orden natural que el ser humano conoce y que el ser humano entiende, ¿no? Y así, pues, el terror siempre parece que va ganando como una dimensión. ¿O qué opinan ustedes? A mí, en lo personal, como dijo por ahí Mari, me gustó más Lovecraft o me está gustando más Lovecraft de lo que de pronto me llegó a gustar Drácula, ¿no? De pronto esta inclusión de estos elementos tiene algo de ciencia, ¿no? Porque tiene un poco de ciencia, pero también, por ejemplo, eso que dice Mari también es un punto, es muy importante ese comentario y es que Dios no puede ser representado y estas criaturas al estar en esta, digamos, al cumplir esta característica parece que también estuvieran parece que también estuvieran como en ese plano de lo divino, ¿no? Que no deja de ser como bien interesante esa mención. Ahora, no me acuerdo que estaba diciendo perdí la idea. Ah, bueno, sí, la inclusión de estos elementos que, porque lo que Lovecraft hace es como nutrirse de todas las formas de terror que tenía, ¿no? Desde el ritual satánico, el miedo a lo corporal, el daño físico y le suma esta percepción del nuevo mundo que se está abriendo, ¿no? O más bien, la Tierra dejó de ser la Tierra y pasó a ser solamente un planeta en una vastedad, digamos, inconmesurable y fue darse cuenta de esta existencia, digamos, pequeña en comparación. Y es una de las cosas que me pareció bien interesante y es lo repetitivo de cuando está el gemelo de Wilbur moviéndose, ¿no? Por la comarca, ¿no? Los humanos se dan cuenta de que son muy pequeños en comparación, ¿no? Dicen como todo el mundo estaba en seducción cerrándose tras las puertas y poniéndose rojos aunque eran conscientes de lo inútil que era, ¿sí? Frente a una criatura que era capaz de doblar los árboles, de arrancar las casas, de aplastar la naturaleza. Y eso ya es un primer darse cuenta de que existe algo y que no podían ver, es muy cierto, además de todo era invisible, ¿no? Imagínense tener eso, o sea, aparte de que huele terrible, huele, ¿no? Lleve y sabemos también que como que producen estertores o sonidos muy fuertes, ¿no? Al interior de la montaña y que parece que está en contra de la humanidad, no porque la humanidad tenga algo, digamos, más bien, no como porque la criatura tenga como objetivo acabar con la humanidad, porque no podemos decir que sea eso, sino que sencillamente la naturaleza de esta criatura es adversa a la naturaleza del ser humano, si el ser humano es demasiado frágil para estar en presencia de algo como esto. Y por supuesto no deja de lado que eso es lo que creo que es lo que más me gusta, que es este vínculo de la ciencia, pero le suma la magia, ¿no? Y sobre todo esta magia oscura, el necronómico no es otra cosa que eso, el ritual de cómo verlo, de cómo destruirlo, de cómo convocarlo. Pero bueno, me gustaría conocer sus opiniones, porque hoy he estado hablando muchísimo y la verdad me duele la garganta. Entonces sería bueno que alguien nos comente un poco de cuál es su percepción respecto a esto o pueden responder una pregunta, para mí la pregunta más sencilla que uno puede responder cuando está leyendo algo así es se asustaron leyéndolo o al menos algo se movió allá adentro mientras estuvieron leyendo el terror de Dándwich, el horror de Dándwich. No sintieron nada. Dice Eider que no sintió realmente nada, pero que sí es bastante intrigante. Yo no lo entendí. Bueno, sí, el problema con Lovecraft es que tiene un estilo con una palabra, digamos, podríamos llamarlo como muy culto. ¿A qué me refiero cuando digo culto? Utiliza expresiones y formas demasiado complejas en algunos casos, sin llegar a ser, digamos, demasiado oscuro. pero sí de pronto encontraremos construcciones un poco extrañas, demasiado literarias, ¿sí? Pongámoslo en estos términos, ¿no? Que juegan demasiado con la estructura de las oraciones, ¿no? Como que mueve un poco esta estructura, utiliza palabras demasiado, digamos, no voy a decir, la palabra no es rebuscada, sino demasiado ocultas, ¿no? Adjetivos, palabras que de pronto no están en el uso diario de nuestras conversaciones y de nuestra comunicación. Pero eso hace parte del estilo, ¿no? Es como él se expresa. Sarita nos dice, hubo partes que no entendí, pero que sí le resultaron muy intrigantes, ¿sí? Porque era un poco complicado y sobre todo como Lovecraft se empeña bastante en detallar Sí, la plasticidad del lenguaje es la expresión que usó. Lovecraft se empeña en describir todo como de una forma pormenorizada, Como que va al detalle con sus descripciones. Y por eso hay momentos en los que si de pronto uno se pierde una oración pequeñita, se pierde el paisaje completo. Cuando él está haciendo la descripción de cómo llegar a Dandwich, ¿no? hace la descripción del puente, de los barrancos, de los caminos, ¿sí? Y si llega un momentico en el que no presto cinco segundos de atención y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Y sí, las descripciones son tanto complejas como círculos en las montañas, montañas abovedadas, un montón de cosas así que pueden hacer difícil la comprensión y como ingresar a lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, entiendo la, digamos, esta dificultad tanto de Mari como de Sarita para poder como comprender el texto del todo y eso de todas maneras pues tiene como un objetivo secundario pues generar la intriga que ustedes mismos están mencionando. Pero bueno, listo, Eder ya me comenta, no sintió así como realmente miedo, sino más bien lo que le generó fue una intriga. ¿Qué elemento fue el que le generó intriga? Sería como chévere que nos cuente ahí como, bueno, la intriga sobre qué, cuál es el elemento intrigante. Mari nos dice que no lo entendió, pero pues de lo que de lo que pudiste ver, ¿algo te llamó la atención? ¿Qué te atrapó o no te atrapó para nada Lovecraft? ¿Yo qué puedo decir? A mí sí me genera cierto miedo, pero es porque está ligado directamente a mis miedos personales. Ok, eso te atrapó, eso, sí, sí. Señora, adelante, Eder. Digamos, algo que me gusta de la literatura de Lovecraft es también lo que hablaba de que le va soltando unos detalles, entonces uno empieza como a atar cabajos poquito a poco, ¿sí? Es como si fuera un trabajo de investigación, de deducción, y uno, ah, con razón tal cosa, ah, con razón esto, y digamos que eso es lo que también dice que si uno se pierde o no entiende bien un detallito, se pierde, porque digamos los diferentes elementos tienen una función, y pues eso lo hace interesante, lo hace intrigante, digamos que con el tema de Wilbur, él decía claramente que pues no, no era, era muy difícil explicar algo con esas formas, él hace un, un uso de comparativos, ¿no? Que sus piernas se asemejaban a los prehistóricos de la antigüedad, no sé qué, ¿sí? Algo que también se veía un poquito en Drácula, sí que cuando había cositas que no entendían, utilizaban, era comparativo, siempre intentaban comparar, porque no era, era muy difícil dar una descripción exacta cuando no conocían de eso, entonces, el, la construcción se hace a partir de comparaciones, y, y pues nada, más o menos hasta ahí. No, listo, perfecto, perfecto, de hecho me parece una apreciación muy inteligente respecto a eso, cómo tienen que hacer cercano lo que es, sencillamente está distanciado por un abismo, ¿no? Me gusta el ejemplo que pone Eider sobre, sobre cómo describen a Wilbur, ¿no? Él dice como, aquello en lo que en un humano sería el pecho, en un humano serían las patas o las piernas, ¿no? Lo ponen esos términos, para que usted me entienda, voy a hablar a partir de su cuerpo y lo voy a transformar, ¿no? Las piernas eran velludas, entonces en un momento, ¿no? Como llenas de pelo, uno se imagina un sátiro, o eso fue lo que yo me imaginé, espero no haber sido el único, pero después dice como, y aquello que deberían ser las patas asemejaban a los, a las criaturas, a los saurios, creo que es que utiliza por ahí, ¿sí? Hace referencia a como a, a estas bestias jurásicas, pero no terminan pero no terminan ni en garras ni en pezuñas, Entonces uno dice como, es una pata, pero no es una pata, ¿no? O sea, como, ¿sí? Y allí donde habían, existen unos tentáculos y se ven unos ojos y lo que tiene, lo que debería ser un rabo parecía ser un tentáculo que termina en una boca y en el pecho tenía la piel como un cocodrilo y la espalda tenía la piel de un color verde, amarillento, muy vivo, ¿no? Entonces él, como bien indica, lo que tiene que hacer es buscar todos los elementos que nosotros conocemos para describir esa criatura que no conocemos, ¿sí? Esa es la estrategia que utiliza Lovecraft, bueno, al menos en algunos casos, porque en otros casos, bueno, es que es curioso, bueno, esto es como un spoiler, porque Lovecraft siempre dice como que el lápiz humano y las palabras humanas no pueden describir y procede a describirlo. Siempre va a ser eso, ¿no? Un poco, pero siempre va a dejar como en la ambigüedad esa descripción, ¿no? ¿Por qué? Por eso que está diciendo Eider. Tiene que valerse los elementos que nosotros conocemos para describir eso que nos es completamente desconocido. Les estaba comentando, muchas gracias Eider, porque me pareció muy al lugar la observación, les estaba comentando que a mí sí me causó cierto repeluz vamos a ponerlo en esos términos, la lectura de, de hecho, por eso es que me gusta leer mucho a Lovecraft, bueno, cuando lo hacía, era esta cercanía a mis miedos personales y cómo yo me enfrento a esos miedos personales. Sí, señor. No sé, ¿ustedes conocen la tripofobia? ¿Alguien? Espero que sí, es como más común de lo que pensé. Ajá, ya listo, ya reaccionaron los tripofóbicos. Existe un poco de eso, ¿no? Este elemento de tiene muchos ojos y tiene una boca y, ¿qué más dice? Tiene pues los tentáculos que menciona, las escamas, de pronto tiene un poco esto. sí, ah, bueno, no, no soy el único con esa cosa, con esa cosa, digo yo. Entonces, en mi experiencia personal de lectura, tener que entrar a un libro como estos, pues de alguna forma me obliga, en un ambiente seguro, ¿sí? En algo que yo sé que no me va a causar daño, en un ambiente controlado, me permite ingresar a mi miedo y verlo, ¿sí? Porque no me está generando, yo no estoy viendo un, 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 yo no estoy viendo la criatura en sí, pero sí me lo estoy imaginando y dentro de mi cabeza yo puedo hacer controlable esa situación. Entonces, fíjense cómo esta cuestión nos permite también, y los relatos de terror tienen también un poco esto, ¿no? Ver el miedo de frente y enfrentarlo, llegar al final del relato. También nos, nos permite identificarnos, pues con, con nuestra idea de héroe. Me, me, me pareció bien interesante que Eider se haya acordado más del nombre del doctor que se enfrentó a el gemelo de Wilbur, que de hecho no se acordara del nombre de Wilbur que se repitió más veces que el nombre del doctor, ¿no? Probablemente esto es la atención que Eider le prestó a ese, a este personaje. De hecho, para empezar, es un bibliotecario. Empezando por ahí, ¿no? Entonces, de pronto existe una correspondencia entre ese personaje y la idea que tiene Eider de sí mismo. Esa es otra de las cosas que también podríamos empezar a mirar cuando estamos leyendo, y es como con esos personajes que están ahí, cómo nosotros nos estamos identificando, o si existe algún tipo de identificación, cómo nosotros estamos ingresando a la lectura y qué interpretación podemos darle a esa lectura a partir de nuestra experiencia. Por aquí Eider puso algo que no alcancé a leer, que dice, la mayoría de personajes son personas del común. Sí, sí, ¿no? Pues, la mayoría de la acción siempre se desarrolla en language, y mientras que pues los hallazgos importantes los hacen en la en la Universidad de Miskatónic, ¿no? Y pues los llevan a cabo pues los eruditos. Eso también, si lo ponen a pensar también está la puesta en contraposición de quienes manejan la información. Las personas educadas de un lado o las personas malvadas. Bueno, podemos ponerlo en esta forma como muy maniqueísta, pero pues, no sé, simplemente estoy arriesgando una teoría, una, sí, una, no, una teoría no es, una hipótesis. Porque quienes, quienes podían leer esos textos antiguos que estaban en la casa de los Wightley, ellos, ¿no? Que de hecho nos decían eran personas más bien ignorantes y quienes pudieron descifrar eso posteriormente, los eruditos, ¿no? Entonces es ver también esa contraposición de quién tiene el acceso al conocimiento. Bien interesante. Otra de las cosas que estaba pensando acá mientras, mientras hablaba, a ver, vamos a ver qué nos dice Aider, nos dice, la información juega un papel importante, lo que mencionaba de los detalles que van soltando, que se conectan, efectivamente. De hecho, una parte de la forma en la que Lovecraft cuenta las cosas tiene un poco de esta novela policiaca. La novela policiaca, pues, usualmente, o la novela negra, lo que tiene es un elemento de intriga y a lo largo de la narración, pues, van apareciendo todos los elementos que permiten reconstruir el misterio, resolver el misterio. Sin embargo, los elementos aparentemente siempre están aislados, ¿no? Siempre están como aislados o parecen no estar vinculados o no tener relevancia y cuando uno llega al final, uno como que puede construir o reconstruir el hilo conductor que une todas las partes. Así como de forma escueta es como funcionó la novela negra. Esto también tiene un poco, perdón, tiene un poco de esto, ¿no? Desde que inicia cuando están diciendo y a lo lejos se ve una piedra, ¿cómo es? Una, como una especie de mesa de piedra sobre una montaña, ¿no? Empieza a arrojar todos estos elementos que cuando uno llega al final es cuando uno dice ¡Ah, claro! Todo se conecta. Eso. Exactamente. Como que no quedan esos cabos sueltos, ¿sí? Al final, todos los elementos que parecían como bueno, ¿por qué me están diciendo esto? Como que se conectan y todo, pues, tiene una unidad, ¿sí? Es por eso que a veces es tan complicado ingresar del todo a la obra de Lovecraft porque él es experto, digo él como en forma infinitiva, como si no estuviera muerto. Más bien, su literatura es muy buena en este sentido de ir votando cosas que uno dice bueno, ok, y si uno se las pierde cuando llega al final no dice no entiendo de qué me está hablando. ¿Por qué? Porque pronto antes perdimos un elemento importante. A ver, vamos a ver qué nos dice por aquí. Johan dice lo que me parece interesante es que Tulu, vamos a dejarlo así, vamos a quitarle la T, la C, solo es mencionado como un elemento secundario. ¡Sí! Es que eso iba yo hace un buen rato cuando les estaba mencionando la Jocsototería. ¿Sí? Cthulhu gana relevancias de forma posterior, pero para Lovecraft era como... ¡Sí! y de hecho no lo mencionan ni siquiera como Cthulhu, le dicen Tulu y mencionan creo que es Asatot, bueno, está Jocsotot, está Tulu y creo que también mencionan esa Asatot, 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 bueno, los nombres no, todavía no me los aprendo, pero sí, aparece como entre ellos está Tulu y ya, es como ahí. Ajá, Nikshigu, algo así, sí, una cosa así, ¿no? Subnigurá, por ejemplo, ¿no? Los mencionan así, pero el que está al centro de esto es Jocsotot, ¿no? Entonces, la propuesta, me imagino que el cómic tiene una propuesta de lectura en el que se van introduciendo los elementos para llegar finalmente a Cthulhu y pues estos elementos los vamos a ir también descubriendo en los relatos en sí mismos. Ahora que, mientras estábamos hablando de todo esto, ¿ustedes qué opinan? Se me ocurrió una pregunta, les voy a realizar a ver ustedes qué dicen. Si Wilbur y esa cosa son gemelos, ¿los dos nacieron de la chica albina? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habían pensado eso? Yo solamente pensé en eso hasta ahorita que estábamos hablando de, bueno, pero si Wilbur y esa cosa, vamos a ponerlo en esos términos, esa cosa. Son gemelos, estarían indicando que pues tienen la misma madre, es decir, esa cosa gigante que era invisible y que era superior a Wilbur es su gemelo, entonces quiere decir que los dos nacieron de la chica albina, es que no me acuerdo, ¿la viña? ¿la viña? ¿será que sí? ¿será que no? ¿cómo hizo para parir ambos? Bueno, esa es una pregunta que sería interesante que piense. Y otra pregunta es ¿de dónde sacaban las monedas de oro los Wiley? ¿no? Bueno, Johan, ¿quieres contarnos tu idea? No, pues es que en realidad no da muchos detalles porque digamos que Wilbur es como el único niño que pues es que no sabemos si en realidad el monstruo salió con ellos o salía con ellos por las noches que compré invisible, los vecinos solo veían salir a la viña con Wilbur por las noches y los veían a ellos como las colinas haciendo los rituales pero no sabían si en realidad salían los tres juntos o no. Ok, entonces lo que nos dice Johan No, pero sí es una pregunta interesante sobre todo porque hay frases que nos hablan al respecto ¿no? Hay una que nos dice el abuelo de Wilbur y es si tú creces rápido eso crece más rápido que tú y lo pone inclusive en esos términos ¿no? Eso entonces sí y esa esa observación que nos hace también Johan ¿no? Como bueno en las noches cuando salía en la viña y Wilbur ¿quién nos dice que también estaba esa otra criatura? O siempre estuvo en el cobertizo bueno perdón en la no sé como en el segundo piso de la casa ¿no? Existen todas estas cosas que quedan sin responder pero bueno esa es una buena pregunta fíjense cosas que nos van apareciendo y el otro elemento que también me parece interesante no es tanto de dónde sacan el dinero sino las monedas de oro que las definen como antiquísimas no muy viejas es bueno sí me gustaría como que antes de decir yo qué pienso como qué piensan ustedes como de dónde salían esas monedas de oro porque esa parte también queda como parece que no la explican pero no nos dan del todo una respuesta concreta ustedes qué opinan de dónde sacaban las monedas de oro Wilbur y su abuelo yo tengo una idea pareciera ser que estas criaturas pues se las entregaban ¿no? de hecho en el diario de Wilbur nos enteran un poco de estos no sé no sé cómo llamarlos y experiencias extrasensoriales viajes astrales viajes de ácidos no sé rituales desdoblamientos ¿no? porque Wilbur nos dice como que estuvo hablando con unas criaturas que le están diciendo que tiene que recordar una figura y tiene que recordar unas palabras y que tiene que recordar ciertas figuras para hacer ciertos conjuros y demás me parece que está en contacto con otras criaturas que pertenecen a este mismo plano de Juxotot y de Wilbur y su gemelo pareciera que para estas criaturas el dinero no es nada y pues mientras puedan seguir alimentando a los emisarios de Juxotot pues pueden darle esas monedas ¿a ustedes qué creen? eso fue más o menos como yo lo pensé pero no sé ahí no sé ahí les dejo pero bueno ¿qué podemos entonces sacar en limpio de este primer relato? vemos entonces que Lovecraft tenía una preocupación es por aquello que es lo inconmesurable lo que es superior a la humanidad y para él lo que es superior a la humanidad es lo que es externo a este mundo ¿no? y no importa si lo externo a este mundo se puede explicar por la ciencia o se puede explicar por la superstición para él digamos la explicación es secundaria lo que importa sobre todo es los defectos que puede tener eso sobre la humanidad y está mostrando sobre todo una humanidad que es más bien frágil respecto a estas fuerzas que son externas ¿no? para mí digamos una frase que me marcó muchísimo es como se escondían en sus casas y ponían la frase que les comentaba ahorita y ponían las trancas a pesar de que eran conscientes de que nada podían hacer ¿no? porque eso también es un poco como muy personal les cuento mi casa es mi refugio y estoy en mi casa y me siento seguro y es como en mi casa no me va a pasar nada ¿no? uno piensa o eso pienso y esta declaración que hace como no existe un lugar seguro no hay forma para escapar de estas criaturas pues también deja como una marca allí como palpitante en mi lectura entonces por eso Lovecraft tiene como esta posibilidad de 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 atraparme ¿no? porque lo que hace justamente es cautiva mi imaginación al tiempo que está jugando con mis temores más profundos entonces estamos viendo todos estos elementos allí participando ahora ¿qué vamos a esperar? ¿qué podemos encontrar en las siguientes lecturas? pues esa es la idea ir descubriendo como como esta primera aparición de esta primera de estas primeras criaturas en plural ¿no? porque está Juxotos y están Wiley y su perdón Wilbur y su y su gemelo ¿cómo estas criaturas pues van a empezar a conectarse con todo lo que vamos a ver a continuación de las lecturas? sobre los sobre los formatos yo creo que podemos hablar dentro de 15 días ¿no? como ver cómo se relaciona o cuál es la diferencia entre leer el cómic entre leer el libro aunque pues esto ya lo hicimos con con Drácula pero es que aquí la experiencia es distinta y leer el cómic ¿no? del señor por aquí me dijeron el nombre ya no lo recuerdo estoy muy olvidado con los nombres últimamente no recuerdo bueno sí el nuestro autor del cómic podríamos también revisar esa esa experiencia distinta de la lectura de cada uno de estos formatos y por supuesto pues ver por qué este ciclo al final terminó llamándose los mitos de Cthul ¿no? Puscalia gracias profe gracias salvándome siempre con estos el guión es de Puscalia y el dibujo es de Alberto Breccia según vi alguna según vi por ahí en una reseña es como un trabajo también como emblema de de la narración gráfica entonces échale un ojo de verdad o sea no se imaginan estuve yo esperando mucho tiempo para empezar a leer el cómic de los mitos de Cthulhu y llega el momento y no alcancé el profe siempre tiene como la frase correcta no es un punto de quiebre en en los cómics y en la estética de Breccia entonces ahí está si no si no me creen a mí créanle al profe ustedes saben que el profe Leonardo es aquí nuestro faro para todo este tema de la narración gráfica entonces échale un ojito yo prometo hacerlo para este último trabajo dije voy a leer lo voy a leer lo voy a escuchar y lo voy a ver para que no me agarren ahí sí que como dice la expresión con los pantalones abajo y lo estoy haciendo pero me falta el cómic lo voy a hacer entonces nada esta noche estuvieron bastante tímidos no sé a qué se deba esa timidez ahí el profe nos está dando pistas ¿no? el cómic no no nos va a facilitar la lectura va a ser igual de complejo que el texto entonces para que se hagan una idea de qué es lo que se van a encontrar me gusta eso como les estaba diciendo pues no sé qué está pasando si son los textos o qué está pasando que desde la semana pasada están como como tímidos ¿no? con Coraline hablamos mucho con Drácula al principio también pero venimos en en declive con las participaciones en nada entonces sería interesante como que reactivemos un poco esta parte porque yo termino con mi garganta seca y hoy estuve todo el día aquí frente al computador hablándole entonces me ayudarían muchísimo si ustedes también participan ¿listo? entonces para que vean que no estoy mintiendo que no es exageración entonces para dentro de ocho días la idea es vernos de forma presencial aquí en la sede principal a la misma hora que lo hicimos hace bueno en septiembre es decir tener nuestro encuentro de seis a siete más o menos si no si vemos que de pronto no hay aforo yo encantado Iris perfecto ¿qué estaba diciendo? ah bueno si vemos que de pronto no tenemos el aforo suficiente para encontrarnos aquí de forma presencial pues nos reunimos de nuevo aquí por la sala virtual ustedes saben que yo preparo una cosa y preparo también la otra solamente que pues no tendría nada que ver con Lovecraft podríamos tratar el tema del terror o algo podríamos hacerlo o podríamos seguir la sugerencia de Doris y ver un episodio de pronto de la serie de Lovecraft podríamos también tener esta opción para dentro de ocho días la idea es que estudiantes y profes pues que tengan un espacio distinto y no tengan que también llenarse con lecturas sino que puedan durante una hora una horita y media pues separarse del contexto académico aquí en la lectura del todo y volvemos con Lovecraft dentro de 15 días para el 20 de octubre entonces vamos a leer los relatos 2 y 3 que son exactamente ya les digo permítanme un segundo porque ahora pues no tenía aquí abierto el drive me toca abrirlo rápidamente los relatos 2 y 3 según la recopilación son ¿alguien los tiene a la mano? porque yo no a ver ¿alguien ha escrito? no no hay que dejar de lado el tinto bueno entonces aquí los espero ahora no encuentro la carpeta ya que está nuestra segunda nuestros relatos entonces para el 20 son a ver a ver a ver a ver la llamada de Cthulhu justamente y el ceremonial son los textos que vamos a leer para la próxima ah sí lo que dices ahorita también Iris que nos pases lo de la serie por el grupo de Whatsapp cuentos 2 y 3 la llamada de Cthulhu y el ceremonial serían los textos que quedan para que los leamos de aquí al próximo 20 de octubre ¿listo? bueno muchísimas gracias a todos ustedes por ser tan tan buenos discutiendo por sus puntos de vista tan contundentes ah bueno sigan el consejo del profe de 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 cómo leerlo digan léalos de corrido listo léalos leemos de corrido nos vemos dentro de 8 días sea presencial o sea virtual aquí nos vamos a ver descansen lean mucho disfruten todo sigan los profesos los consejos del profe Leonardo investiguen nutrense mucho y nos vemos dentro de 8 días vale entonces tengan feliz noche y hasta luego que nos vemos el próximo todos los toquen los i de el